Isidro Casanova contra Argentinos de Castelar por la Copa Metro C20. Ahí estaba el sorteo, ahora el saludo entre los equipos. Nico Moauro realizando la cobertura de este partido que empezaba ganando Argentinos de Castelar con ese tanto de mate Aguirre. Remate cruzado del número 8 y el 1 a 0. Isidro Casanova que buscaba, que quería... ¡Uy, qué lindo caño! Lindo túnel de Ari Bernachea. Y luego la jugada que terminaba en gol del número 7. Estaba más feliz por el caño, creo que por el gol. Cañazo del número 7 de Isidro Casanova, 1 a 1. Pero rápidamente se ponía nuevamente en ventaja Argentinos. Juan Lorenzo marcaba el segundo. El tercero llegaba de esta manera, claro. Buscaba el pase. Nahuel Díaz. Hubo un desvío. Y terminó en gol del número 13. 3-1. Nos vamos al segundo tiempo. Bernachea al palo. Y en el rebote, en el rebote aparecía Rodrigo Graciano. Las cosas 3-2. Y finalmente iba a liquidarlo Matías De Luca. De esta manera fue victoria de Argentinos de Castelar 4-2 ante Isidro Casanova. Una victoria muy complicada. Me dejamos mucho el partido. Y bueno, es una victoria que nos sirve mucho a nosotros para lo que nos queda del torneo. Y en un momento nos tuvimos que meter un poco atrás. Pero bueno, supimos salir de contra y poder definir el partido como se vio a cancha. Gracias.